Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien le habla, Arturo Curatola, le da la bienvenida a nuestro programa, que es el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Este programa es conducido con maestría por el doctor Francisco Tossi. Francisco, ¿estás por ahí? Estoy aquí, gracias por lo de maestría. Un gran saludo, por supuesto, a la audiencia, a nuestro operador Gerardo Subiraga, que hace que todo esto sea posible, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros, Arturo y yo, estamos cada uno en su casa. Y, por supuesto, a vos, Arturo, una buena tarde muy cordial en un día complicado para la Argentina debido al récord absoluto de fallecidos de coronavirus. Sí, efectivamente. Pero vamos a hablar de festejos. Mirá, vos sabés, tenemos que decirle a la audiencia que Roma, bueno, la ciudad eterna, ha cumplido 2.774 años. Realmente se mantiene muy bien, por anciana que parece, ¿no es cierto? Sí, claro, además, tengamos en cuenta que fue el origen, digamos, primero de la monarquía romana, que era una monarquía muy especial, lo de los siete reyes de Roma, aunque eso también era muy simbólico, porque siete las colinas, siete los reyes, y aparte supuestamente han reinado por una cantidad de años importante, para que nos dé los 200 años casi del reinado, y eran monarquías no hereditarias, es decir, teóricamente el pueblo elegía nuevamente ante la muerte de un rey el próximo. Así que era algo muy especial. Y hoy, hablamos de la invitada de hoy, Arturo. Con gusto, adelante, adelante. Hoy tenemos a Mónica Cutsuol, que es la hija de Giovanni Cutsuol, que ha venido desde Treviso, que ella nos va a contar, por supuesto, esta historia, para dar los primeros pasos a lo que después hicieron los tres hijos, entre los cuales está la señora Mónica, que va a hablar con nosotros hoy, una empresa de servicios de pintura industriales, es decir, supermercados, universidades, depósitos, e inclusive hasta pinturas especiales en altura de tanques, edificios, bueno, ella nos va a contar todo después. Y luego, para cerrar, Nelson Pérez Alonso, después de las noticias que nos da Arturo Curatola, Nelson Pérez Alonso, presidente de Claves, que es una empresa muy conocida, especializada en sondeos y encuestas para determinar niveles de consumo, inversión, expectativas, que tengan que ver con los negocios. Así que tenemos un programa movilito, Arturo. Bien, digamos de la audiencia que la Cámara de Comercio Italiana tiene para el 5, 12 y 19 de mayo, de 10 a 11 horas, talleres prácticos en finanzas y cambios. Esto va muy bien para las pymes, bueno, porque pueden ver cómo pueden coordinar sus finanzas de distintas maneras. Y el coordinador, Francisco Tosi, que está con nosotros en este momento. Bueno, en realidad, Jordán Castiglione de Alaria, de Desma, es un poco el orador, no, un poco no, es el orador, y vamos a poder abarcar temáticas un poco diferentes entre sí, como por ejemplo, la temática cambiaria, la financiera y las inversiones. Obviamente, cambiaria y financiera es en general buscar plata e inversiones es colocar plata, por eso decía tan diferentes entre sí. Pero lo vamos a desarrollar como validad taller, o sea, con ejemplos prácticos e interactuando con los inscriptos. Tenemos una buena cantidad, falta todavía una semana, pero somos optimistas en que eso le va a interesar a muchos de nuestros socios, inclusive los socios digitales, aquellos que nos escuchan que no están en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, y bueno, el jueves que viene va a estar el propio Jordán Castiglione para darnos un anticipo. Ya que hablamos de financiamiento, digamos que el Banco Provincia y el Vice, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, otorgarán créditos al sector productivo aumentando realmente, aumentando las cantidades de tasas presentes, a una tasa más que conveniente, porque están hablando de un 26%, frente a la, digamos, a la inflación proyectada es realmente el 50%. Así que digamos que estén atentos, porque bueno, dicen que van a aumentar una línea muy grande, muy importante la cantidad, algo así como 70.000 millones en programas específicos con esta tasa que hemos mencionado. Digamos algo con respecto a las exportaciones de carne, porque hay algo que la gente no conoce, por lo menos no todo el mundo lo sabe. La carne, por cada 10 kilos de carne que se exportan, 7 kilos y medio van a China. Pero como tenemos mucha dependencia de ese país, los precios han caído un 30%, pero aumentó el volumen. Hay una cosa que la gente cuando dice hay que cortar la exportación, un momentito, el corte parrillero, asado, vacío, matambre, queda en la Argentina, en el exterior, se consumen otros cortes, o sea que no es cuestión de cortar las exportaciones o limitarlas cuando hay los cortes característicos de la Argentina que se utilizan para los asados comunes, lo que nosotros hablamos, y no es justamente lo que compran del exterior. ¿No es cierto, Francisco? Mirá, la cuestión de restringir la, digamos, la oferta, o por lo menos aumentar la oferta prohibiendo la oferta adicional que sería la de las exportaciones, ya sabemos que no funcionó, pero no solamente no funcionó, significó una gran pérdida de cabezas, o sea, el rodeo en la Argentina, la cantidad de cabezas de ganado se ve afectado cuando justamente prohíben o administran o limitan la exportación obligando a rematar y van al mercado interno muchos vientres que vendría a ser madres potenciales que después son terneros que no van a estar y eso en pocos años, yo diría que en dos años en aquella oportunidad que fue en el 2011 generó una reducción de varios millones de cabezas y quiero que 12 millones 12 millones de cabezas 12 millones sí, realmente fue una mala experiencia que no se terminó de recuperar nunca y por eso no tendríamos que caer nuevamente en el mismo pozo que caímos una vez ¿no es cierto? la Cámara de Exportadores advierte sobre el impacto que provocará en las exportaciones de Argentina hacia la Unión Económica Euroasiática porque parece que quieren excluir a la Argentina como país beneficiario de su sistema generalizado de preferencias a la ensalaria y eso tiene bueno sobre el tema de frutas cítricos carnes despojos lácteos frutos secos pescados y crustáceos una dura una dura digamos marca para la Argentina si es que realmente quieren cortar estas preferencias Italia está enojado sabéis que está enojado el ministro de las relaciones exteriores Luigi Di Maio instó a defender los productos nacionales y criticó las falsificaciones antiguo de que el falso Medellín es un negocio que hay que frenar estamos hablando de una facturación de 100 mil millones de euros quiere combatirse este bueno la falsedad de la marca italiana que muchos lo vemos muy seguido que pone la bandera italiana y no dice Medellín Italia pero pone la bandera italiana y cuando vas a manotearlo la pasta o lo que fuere en el supermercado te encontrás con que no es que no es italiano ¿cierto? hemos hablado del Malbec ya que estamos con la comida hoy parece que estamos a la hora no sé del almuerzo de la cena bueno pero ahora viene la pintura Arturo así que por supuesto que va a venir muy bien la noticia del Malbec bueno no hay 45 mil 657 hectáreas destinadas a la producción de Malbec la uva más cultivada del país tuvo un crecimiento desde el 2010 del 52% 10 años bueno es muy importante el crecimiento ¿no es cierto? así que bueno digamos que la cepa se afianza con éxito comercial internacional con un total de 128 millones 828 mil 560 litros exportados en 2020 bueno es la variedad más elegida en el mundo la producción de Malbec marcó un incremento muy importante como decíamos recién el 52% ya tenemos a la entrevistada tenemos a la invitada y permítime Arturo presentar a Mónica Cuchol que nos va a hablar bueno de los la tarea desarrollada por la empresa que ella junto con sus hermanos administra y dirige de servicios de pinturas profesionales pinturas también digamos así industriales comerciales en grandes supermercados universidades pero ella nos va a contar porque es una historia muy interesante pero la vamos a comenzar desde la llegada en 1949 desde Trevillo en realidad San Vendemiano provincia de Trevillo de su padre que curiosamente además había ocupado estaba ocupando un cargo público así que Mónica empecemos por allí buenas tardes buenas tardes ¿cómo va? sí, sí bueno como usted ya dijo mi papá vino en el 49 dejando un puesto público en suspenso porque quería como en ese momento decía en la América hacer la América probar la idea de él era venir dos años y esos dos años era intendente de la ciudad ¿no? era intendente del pueblo sí, sí fue el intendente más joven de la posguerra de toda Italia de acuerdo a lo que él nos contó y él cuando vino no renunció sino que pidió una licencia pidió una licencia por dos años pero bueno después nada pero cuéntenos en qué circunstancias él y un grupo porque no vino solamente vino él y un grupo de personas del pueblo también cuéntenos cómo fue sí fue así él en el pueblo siendo intendente en un determinado momento creo que en el año supongo 48 recibe a un compatriota que ya vivía en la Argentina y que ya había creado su empresa constructora esa persona se llamaba Manente Antonio y él fue a hacer un trámite en el municipio y bueno igual ahí se conocían todos y empezó a hablar de la Argentina de lo rica que era y todo lo que se podía hacer y entusiasmó a mi papá que en ese momento al margen de ser intendente no tenía compromisos de familia no tenía hijos nada dijo entonces tanto lo entusiasmó que le dio como en ese momento para venir a la Argentina había que ser llamado por alguien entonces claro con un contrato de trabajo claro él le hizo ese contrato que también lo hizo a otros paisanos más y los hizo venir a todos a la Argentina les dio una casa por eso él después se afincó en el partido de Vicente López porque la casa estaba en Vicente López y después todos nosotros toda nuestra nuestra vida pasó por la zona norte del Gran Buenos Aires ¿no? y así empezó con él en realidad su primer primer trabajo lo voy a hacer breve porque si no es larguísimo fue él para poder en esa época quien venía quien venía de Italia tenía que traerse su dote su baúl con sus cosas él se trajo su bicicleta y se traía la tela del colchón después el colchón el relleno lo hacían acá y acá los colchoneros eran rusos entonces él consiguió un colchonero pero no tenía plata entonces le preguntó qué sabía hacer y mi papá le dijo que él sabía lustrar muebles que era lo que hacía en Italia y resulta que este hombre le dice bueno venga a lustrar el mueble de mi madre dice y él no preguntó qué mueble era y lo llevó al cementerio y tenía que lustrar el tabú de la madre ese fue su primer primer trabajo y con esa plata estaba tan feliz de lo que le habían pagado y aparte con eso pagó parte del trabajo del colchonero invitó a todos sus paisanos sus compañeros a tomar un un vermouth como se hacía como todo italiano bueno y de ahí entonces Manente le empezó como él tenía idea de pintura y qué sé yo le ofreció empezar a trabajar con él en hacer pintura y así fue como él empezó con esto siendo él pintor y después yo le picó como le dio como le salió ser un emprendedor claro y él y él Mónica armó digamos una empresa de hecho que la llamó Arco Iris que usted me mostró o creo que en el portal está hasta la tarjeta ¿no? Sí, sí él armó su pequeña emprendimiento ya que lo llamó Arco Iris en principio era él y un pintor más un paisano más que era su pintor ayudante y su primer vehículo fue una bicicleta con un carrito y después fue mejorando hasta que compró la loba el famoso Ford ¿no? Claro es que fue todo como proceso cuando él empezó tenía la bici y nació bueno se casó en el 52 después en el 53 bueno no 54 nació el primer hijo que nació prematuro pero a la semana falleció y al año nació mi hermana Ana María en el 55 después bueno ahí después compró una moto entonces llevaba la moto con el carrito trabajaba se iba hasta Quilmes hacía obras se iba con su escalera en el carrito y la bicicleta y después bueno nació mi hermano y más adelante cuando ya nací yo en el 62 se compró la camioneta y ya tenía y después y después disculpe así vamos porque realmente es interesante ver cómo es el escalón por escalón del trabajo porque después en el 79 él como que se retiró y los tres hermanos entre los cuales está usted entiendo fundaron Cutsuol SRL claro él en ese momento tenía problemas de salud que pasó tuve problemas del corazón entonces dijo que quería delegar la mayor parte de la responsabilidad a nosotros que eran muy jóvenes ustedes yo en el 79 recién terminaba el secundario yo soy la más chica mi hermana tenía tiene 7 años más que yo y Luis está en el medio y de repente en el 83 84 el primer gran contrato con Carrefour Vicente López claro porque en ese momento nosotros seguíamos una línea de trabajo con una constructora que mi papá ya trabajaba que se llamaba Gerlach Campbell Gerlach Campbell claro muy importante sí constructora y ellos habían agarrado la obra de hacer toda la obra del Carrefour el primer primer Carrefour que fue el de San Isidro ese no llegamos a cotizarlo pero después ellos nos ofrecieron cotizar el de Vicente López en ese momento claro y fue como un desafío para nosotros porque de hacer cosas chicas y a tiempo largo de golpe nos viene esta obra grande y que había que terminarla en pocos meses y era como todo un desafío porque era todo o nada o sea no teníamos todavía la experiencia y ya el cálculo o sea bien bien afilado de si nos iba a ir bien o nos iba a ir mal y bueno y gracias a eso que a ese trabajo que bueno fue un gran esfuerzo pero logramos terminarlo y todo después de ahí fue de recomendación seguimos trabajando con la empresa constructora que era Canber muchos años después a su vez en esa obra había otra constructora que hacía otra cosa entonces a su vez nos llamaban y nos empezaron a pedir cotizaciones y bueno y así se fue se fue haciendo la cadena evidentemente tenemos continuidad con muchas empresas constructoras actualmente como Criba Constructora Sudamericana bueno otras más importantes también no solamente con Carrefour sino también con Cencosud Bayer y todos trabajos que se van como nos van volviendo a contratar y en qué consiste en qué consiste la digamos la experiencia la capacidad que los diferencia de la competencia yo creo que consiste en cumplir con lo que se nos pide claro con la calidad que se requiere ¿no? claro cumplir en calidad y en tiempo claro y no abandonar la obra que muchas veces nos ha pasado que nos han hemos cotizado obras y resulta que la perdimos por el valor porque a veces miran más el precio que quién lo va a hacer y nos ha pasado que le dieron una obra un edificio a otro competidor ese competidor pasó un precio mucho más bajo y resulta que a los tres meses nos llaman a nosotros porque ese competidor no pudo seguir ¿y cuáles son los planes para el futuro? Mónica digamos que van a seguir creciendo porque están inclusive tomando digamos de alguna manera trabajando o intentando trabajar en el Paraguay ahora en el Uruguay perdón ahora un poco suspendido por la emergencia sanitaria sí en Uruguay en Uruguay ya hicimos unas cuantas obras ah hicieron sí ya hicimos lo que pasa es que hicimos dos Zodimac no sé si se puede decir sí claro pero bueno y un hotel que también ese hotel lo habíamos cotizado en un momento no nos lo dieron y se ve que los que habían agarrado el trabajo no lo pudieron terminar no lo pudieron seguir y nos volvieron a llamar pero claro con la pandemia el año pasado que tendríamos que haber ido a trabajar ahí se suspendió no claro pero la idea la idea es seguir creciendo porque esa la y la idea la idea es esa el tema es que ahora se presenta digamos otro tema que es la continuidad familiar que no está muy clara en este momento pero bueno porque nosotros ya somos grandes y que sí no somos viejos pero bueno bueno pero es el es el gran desafío de las empresas familiares y justamente aquí tenemos presente al vicepresidente de la cámara Arturo Curatola que es un experto en la cuestión de la sucesión en empresas familiares ¿verdad Arturo? Hola Mónica buenas tardes ¿cómo está? Hola ¿qué tal? ¿qué tal? Bien la expresión o la descripción mejor dicho de esta empresa es de manual porque pasa con un gran esfuerzo del inmigrante que yo no lo imagino en bicicleta llevando su escalera y terminando bueno dándole servicio a las grandes empresas como también como Techin Bayer Isi UCA Supermercado Vital Universidad Austral Bancomastro Irsa Jarrefuro estamos hablando de una empresa importante y que se transmite el ADN del papá inmigrante se transmite a los hijos evidentemente ahora el desafío es los nietos o los hijos de las actuales autoridades seguramente ese ADN está en la sangre de todos y lo van a hacer con el honor al fundador y sobre todo con el honor de que significa la transición de una generación a otra y si el tema lo que pasa es que ya la tercera generación no son hermanos sino son primos entre los que están ¿no? entonces ahí se confluye en otra cosa pero es como decís vos también el ADN la pertenencia lo que tiene ese condimento a las empresas familiares ¿no? y me permito decirte que hay protocolos bien estrictos de compañías o profesionales que lo arman y que determinan realmente cómo son las funciones de cada uno en función de su capacitación yo conozco al presidente de una empresa muy importante muy importante que su hijo gana como un obrero pero el sobrino gana como gerente porque las preparaciones son distintas si le gusta estar en la empresa bueno va a tener que ganar de acuerdo a su capacidad como si fuera otra empresa seguro no porque ese hijo tiene digamos todo ganado ¿no? claro tiene privilegios Mónica Cusol le agradecemos muchísimo por su tiempo bueno esperamos que Cusol SRL Servicio de Pintura Profesionales encuentre su camino de crecimiento siguiendo esta buena tradición y bueno la vamos a convocar nuevamente para ir haciendo un seguimiento de este caso de negocios que es tan interesante muchas gracias muchas gracias a ustedes por este reto gracias Mónica adiós adiós salud ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos seguramente si sos Movistar ya lo sabés y si no lo habrás visto en televisión en redes sociales o lo habrás escuchado en la radio ¿no? que desde hace un tiempo los clientes Movistar que tienen plan con factura tienen la posibilidad de pasar los gigas que quieran o guardarlos para los próximos meses ¿te acordás? bueno ahora la marca me cuentan redobla la apuesta y les regala 5 gigas a todos aquellos que pasen o guarden gigas bueno a ver por lo que me pude enterar este beneficio aplica para todos los clientes de la compañía los clientes individuos podrán hacerlo desde la aplicación Mi Movistar y clientes del segmento empresas desde la aplicación Mi Movistar Empresas de esta manera Movistar sigue brindándole un valor agregando un valor para sus consumidores para sus clientes teniendo en cuenta que la situación económica es una incertidumbre y que se prevén muchos aumentos en este caso Movistar dice se vienen aumentos y tratamos de hacer todo posible por eso una mano que te damos es bueno que puedas guardar tus gigas que los puedas pasar para el mes que viene si te sobraron y aparte también te regalamos 5 gigas más Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 bueno estamos de vuelta sabés francisco estaba pensando que la argentina tiene una característica tan especial que es algo biológico ¿no? por ejemplo cuando uno come abundantemente y se toma una copa de vino le te da ganas de hacer un sueñito un descanso porque bueno porque comiste bien y bebiste bien y la argentina tiene algo característico que es por qué estamos dormidos fíjate vos un ejemplo la minera canadiense obtiene litio con calidad para batería en salta es una una minera que ha invertido nada más y nada menos que 40 millones de dólares en un lugar que se llama Pasto Grande que cubre 12.600 hectáreas bueno prevé ya próximamente digamos después de la inversión de estudio de factibilidad bueno quiere empezar su explotación y dice que la calidad que tiene acá no la tiene en otros lugares del mundo es decir que la naturaleza nos engorda mentalmente porque tenemos de todo y como tenemos de todo bueno también nos estamos uniendo permanentemente ¿no? disculpame disculpame Arturo que te quiero agregar antes que cambies de categoría siempre en minería que hoy lo hablamos con vos ¿no? el descubrimiento en San Juan en el departamento Iglesia entre 4.900 y 5.300 metros un yacimiento de oro muy bueno ¿eh? claro por ejemplo el carbonato de litio de esta calidad típica del grado de batería tiene 99,5% de pureza una cosa que no se puede pedir más de Dios que nos mande ¿qué más tenemos que tener? realmente eso nos da la pauta de que solamente nos falta seriedad así lo digo con toda la letra seriedad por ejemplo en la producción porcina ¿no es cierto? proyectan crecer las exportaciones en un 31% hasta el 2030 hasta el 2030 estiman aumentar el stock de madres a 700.000 ejemplares y bueno tienen un consumo interno de 30 kilos por adicante que hoy está muy abajo de todo eso los mercados crecieron un 102% con las exportaciones en el primer trimestre de este año en relación al mismo periodo del 2020 el 80% de los envíos son a China hay 13 mercados abiertos para exportar la carne de cerdo digamos que el consumo de hoy son 18 kilos por cápita en Argentina por eso lo quieren llevar a 30 kilos para aumentar bien el margen necesario después del 20 al 10 pasó el margen bruto de los productores de cerdo en Argentina en los últimos años por la suba de costo es decir perdemos competitividad porque aumentamos los costos internos pero todavía aún con eso seguimos siendo competitivos 6% de crecimiento anual en el volumen de madres comerciales y van a llegar a 700.000 ejemplares bueno digamos año por año apuntan a mejorar 5% en los kilos de madres alcanzando los 3.000 y pero también como ya tenemos los cerdos y bueno los cerdos tienen su biología en Córdoba hay una gran carecero del departamento de San Justo en la provincia de Santa Fe bueno que está produciendo ya como sabemos bien bueno que fertilizantes y además de fertilizantes también está haciendo con el tema energético es decir que se aprovecha absolutamente todo en Argentina como para poder hacer de esta maravilla que tenemos la naturaleza y no perder y no perder la oportunidad de crecer ojalá es que las mujeres están creando digamos así una nueva un nuevo trabajo que se llama el deschalado que es las mujeres están trabajando y pisan fuerte en la cadena de producción de maíz digamos que son las mujeres del deschalado es una iniciativa que tiene 6 años y busca potencial en el rol de la mujer en los distintos espacios de trabajo casi la mitad de los puestos de trabajo están ocupados por las mujeres ¿cómo es este deschalado? bueno nosotros ahora cuando vamos a comprar un choclo digamos así no tiene chala entonces generalmente es un trabajo que van haciendo de poco a poco y este programa fue comenzado en el 2016 bueno y va viento en popa como diría un navegante ¿no es cierto? y ya se ha incorporado una cantidad muy importante de mujeres digamos que la vitinibicultura también se lleva bueno las medallas que corresponden pero ha pasado una cosa interesante ahora se lleva el conocimiento científico ya hay digamos estudiosos en el mundo que dicen que se están aplicando ciertas normativas en la digamos en el proceso del avil que realmente están dando un valor muy importante es el sistema de canopia libre que diga permite mantener la calidad de la vid y obtener diferentes tipos de vino yo me preguntaba ¿qué es la canopia? yo no sabía es la parte superior de la planta y que parece que se deja crecer de una manera tal bueno que después da mayores frutos ¿no? y está digamos conducida en forma vertical y hay una mejora entre el 20 y el 30% en el proceso de fotosíntesis esto lo dice Marcelo Belmonte director de viñedos del grupo Peña Flor la luz llega filtrada con capas más difusas y parece que esto de canopia libre le da una característica muy pero muy importante digamos a la calidad de la uva y del vino ¿no es cierto? ¿no sabes qué? hay cosas extrañas en la vida de la persona ¿no? porque si una persona se prepara para ser una científica ¿cómo termina creando una empresa de perfiles de aluminio? bueno así es Florencia Abelato científica y empresaria dejó su trabajo y fue a recorrer el mundo y de repente Florencia Levato dio a regresar a Argentina que no tenía ni ingresos ni empleos pero dio que había perfiles de aluminio estructurales que faltaban que se importaban bueno ¿qué empezó a hacer? compró por Amazon y lo revendió por Mercado Libre y compró una cantidad en el 18 por Amazon y lo revendió en Mercado Libre y fue aprendiendo la respuesta del mercado ¿qué pasa? bueno tres años después creó una red para producirlo localmente y proyectar facturar 85 millones durante el año 2021 va en esa línea fuerte pisando fuerte dice que hay poca oferta y mucha demanda bueno usa para la máquina de impresión 3D y maquinaria CNC bueno vos como empresario Arturo sabés que la verdad que poca oferta y mucha demanda es la situación óptima ¿no? claro por supuesto sí sí bueno estamos estamos hablando por ejemplo podemos decir a la gente que está vendiendo hoy los reactivos de diagnóstico que tenemos nosotros en la cámara a un personaje muy importante que es Jean Paulus Carton y que bueno que tiene su empresa BioArt que hoy en la ciudad de Buenos Aires se están utilizando estos reactivos ¿no es cierto? claro y además en esta época tener esos reactivos es central ¿no? sí claro por supuesto digamos que bueno que es importante todo lo que está pasando y bueno ya lo habíamos dicho muchas veces Jean Paulus es la muestra de un hombre que ha aprovechado la oportunidad absoluta absoluta es que digamos están haciendo algo para para concientizar a la motociclista en lo cual hay un alto un alto rango de fallecidos o de accidentados y están haciendo digamos en nuestro país el 44% de las víctimas de tránsito son jóvenes en moto y 4 de cada 10 no usan casco estos muchachos que parece que se cuidan el codo a veces que lo llevan en el codo ¿no? y digamos el índice de mortalidad es muy alto cuando no se utiliza el casco es 3 veces mayor a quienes si lo llevan ¿qué han hecho ahora? bueno en Campana se desarrolló algo muy interesante lo está haciendo se inventó el manejo de Honda Motor de Argentina y presenta un semáforo concientizador ¿qué hace ese semáforo? bueno a través de la pantalla ubicada en la vía pública frente al semáforo y mientras los vehículos están frenados por un roja se identifica a quienes circulan en motos sin casco y por medio de la pantalla se les solicita que por favor se lo ponga para que el semáforo pueda habilitarse y así todo lo que se ve en el curso ¿me permitís dar una noticia que tiene que ver con la moto? adelante se cumple hoy 75 años de la Vespa el emblemático y tradicional moto pequeña moto italiana que es tan característica ¿verdad? de tantas películas y tantos pósters años 50 años 50 años 50 ya se veían los los tengo en la mente los artistas circularon en la moto por ropa ¿no es cierto? exactamente exactamente bueno vamos a decir que vos sabes que Mitre bueno y Dante Ariely fueron unidos por la traducción de la divina comedia y el amor a la poesía este año se cumple 700 años de la muerte del poeta Florentino y 200 años del nacimiento de quien volcó su obra magna al español una cosa extraña una cosa extraña bueno nosotros no sabía yo que Mitre había hecho este digamos traducción pero vos sabes vos sabes que hubo un gran debate en eso donde Mitre tomó una posición porque obviamente la obra está escrita en un italiano pero un italiano del 1300 de principio del 1300 entonces Mitre tenía el desafío de digamos de resolver en que castellano lo iba a traducir porque una cosa es traducirlo al castellano del siglo de fin del siglo XIX o mitad de la segunda mitad del siglo XIX y otra cosa es traducirlo a un castellano de la época del siglo XIV y él tomó la decisión de traducirlo a un idioma español del siglo XIV una cosa curiosa porque se trata de Bartolomé Mitre presidente argentino jefe de los ejércitos aliados en la guerra lamentable guerra de la triple alianza historiador periodista y literato bueno ¿qué pasó con todo esto? bueno tiene una vinculación la primera traducción realizada por la divina comedia Cobra de Vinte como decimos pero Mitre comandó el ejército aliado más grande que se había reunido en América del Sur en la guerra de la triple alianza en 1865 1870 vos sabés que todavía quedan restos de todas estas broncas de esa guerra yo tuve oportunidad ahora unos 25 o 30 años de estar en el límite entre Paraguay y Brasil ¿no? y entonces veía que había cierta agresión de los paraguayos y los brasileños ¿no? y sobre todo de los niños entonces me preguntaba yo por qué eso y porque estaba arriba o por medio ¿no? y entonces decían dice porque todavía se recuerda la matanza que hicieron los brasileños también argentinos dice al ejército del Paraguay bueno fue así que solo quedaron niños y muy pocos niños también por eso digamos la monogamia no reinó en Paraguay y se permitieron vigamia y muchas otras cosas más ¿no? ¿cierto? bueno pero vos sabés que cuando iban a entrar a Asunción que fue prácticamente uno de los saqueos más duros que tuvo la guerra porque además Asunción era una ciudad bastante importante el general Emilio Mitre que no era Bartolomé Mitre en ese caso porque Bartolomé Mitre era el general de todo el ejército él decidió esperar unos días fuera de la ciudad antes de entrar a ella y los que entraron fueron principalmente la parte del ejército brasileño que por eso dejó esto que estás diciendo vos estos resquemores tremendos esto ocurrió el primero de enero de 1869 30.000 soldados al comando de Gastón de Orleans el conde 2 si los que quedaban vivos o habían sobrevivido a esa batalla ponían a los niños adelante esperando que el ejército invasor se desvuviera pero no fue así fue una gran matanza cosas locuras de la guerra ¿qué va a ser? bueno digamos una cosa relativa a la Argentina que la Argentina hoy tiene el doble de población que hace 50 años y tiene la misma cantidad de empleados privados en blanco que entonces ¿vos escuchaste? madre ministra o sea empleados en blanco hace 50 años que están los mismos bueno aquí tendrían que despertarse los sindicatos y preguntarse ¿por qué? ¿no es cierto? ¿por qué la gente no quiere poner sus empleados en blanco o por lo menos digamos por el hecho de tratar de no caer en las garras de los digo así clarito en las garras de los sindicatos que hacen cortas que realmente bueno termina haciendo un conflicto permanente por ejemplo el corte de camioneros en cruce Paso de los Libres de Brasil el comercio automotor entre Argentina y Brasil está interrumpido en el puente que une Paso de los Libres con Uruguayana por una protesta del sindicato de camioneros que lidera Hugo Moyano la medida de fuerza responde a un conflicto creciente con los transportistas brasileños los cortes de ruta en Neuquén ya costaron al país 190 millones de dólares por eso estaba hablando de puestos en blanco vos se imaginaste vos que estamos perdiendo una cantidad de millones de dólares por ejemplo el saldo comercial de importar gas licuado o combustible para reemplazar la producción local que se perdió la sustitución provocará mayores costos energéticos que se cubrirán como con la emisión con subsidios por el Estado es lamentable realmente ¿no es cierto? pero no es solamente los sindicatos bueno la presión de las tasas municipales sobre el costo de los préstamos bancarios vos sabés que un informe de Areva revela que tres municipios cobraron cobraron tasas municipales por más de 5 millones por cada sucursal bancaria en enero y además un extra de 80 mil pesos mensuales por cada cajero automático caray no saben de dónde sacar maguita realmente cómo espantan a las empresas del Estado también es el tema de poner 80 mil pesos mensuales por tener digamos un cajero automático lo terminan sacando y que la gente tenga menos cajero y tuviera que caminar después 5 kilómetros para eso bueno bueno Arturo aprovechamos a saludar a nuestro invitado Nelson Pérez Alonso que es el presidente de Claves con mucho gusto ¿cómo estás Nelson? buenas tardes ¿qué tal Arturo? hola Francisco ¿cómo están? ¿cómo están? mirá estamos ansiosos de esperar los datos duros de consumo que nos hablan de una argentina que tal vez nosotros no vemos a ver bueno los datos de consumo la verdad tengo que decirles aunque pueda resultar extraño es que son todos positivos si eso dice tu informe exactamente bueno no solamente mi informe sino digamos nosotros algunos indicadores generamos pero después lo que recopilamos es mucha información y la realidad es que tiene una explicación pero digamos las ventas del mes por ejemplo marzo cerrado de este año con respecto a la del año pasado hay un 15% más de volumen que en marzo del año pasado tenemos sectores con un crecimiento del 20 o del 27% por ejemplo en ropa y productos deportivos en digamos los comercios al mostrador a la calle digamos si hay una caída de indumentaria en los supermercados y también como les decía hay un incremento en los electrodomésticos en los negocios específicos de esta categoría obviamente todo esto tiene una explicación todos estos números son absolutamente números reales y es que estamos comparando con el mes de marzo del año pasado que si recuerdan tuvimos medio mes cerrado cosa que en marzo de este año no sucedió y en abril tampoco o sea si recuerdan el año pasado parece que ya a lo mejor pasaron 5 años aunque todavía convivimos con este virus pero bueno todas las estadísticas de consumo de muchas actividades están dando tasas de crecimiento muy altas algunas no porque por ejemplo el tema de indumentaria en el caso de los supermercados había crecido mucho porque habían cerrado todos los comercios a la calle en ese momento también digamos hay dos sectores muy fuertes vinculados con aquellos que tienen alguna posibilidad de ahorro que es la venta de automotores y el tema de la construcción la venta de autos superó las 100.000 unidades las 120.000 el último mes y obviamente son números que no se veían hace muchísimo tiempo si me preguntan si estructuralmente estamos bien yo creo que no pero bueno las cifras de la coyuntura están estamos entrando en una zona donde de mantenerse algunas restricciones como tenemos ahora por ejemplo hay mucha incomodidad por el cierre de los colegios y por supuesto en el tema del comercio los cierres a partir de las 20 horas pero no tiene nada que ver con el cierre total que tuvimos el año pasado para esta época ¿no? así que bueno de alguna manera también eso va a afectar un poco el repunte de la indumentaria el cierre de los colegios porque hay una componente importante digamos de consumo de ropa para chicos también no la indumentaria no sin duda pero digamos la realidad es que la movilidad que estamos teniendo este año a pesar de ciertas restricciones y lo que pasó esta última semana que la verdad fue un conflicto para la gran mayoría sobre todo los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires con chicos el resto ha tenido mucha más movilidad que el año pasado y estamos viendo cifras de recuperación en sectores como bueno la construcción está con tasas de crecimiento del 10% sin embargo la que más tiene la que más tiene en tu digamos trabajo es pesca sí lo que pasa que pesca no lo menciono porque en el mismo char como vos ves Francisco tiene un peso relativo sobre el PBI muy bajo es 0,4% mientras que digamos la industria manufacturera con un 4% de crecimiento positivo es un incremento muy importante ¿no? un 2% en el comercio es muy importante la agricultura y la ganadería siguen digamos siendo traccionando y positivamente obviamente los sectores castigados como todos sabemos es todo lo que tenga que ver con transporte comunicación hostelería esparcimiento Arturo tiene una pregunta Nelson ¿cuánto hay de rebote y cuánto hay de crecimiento real? o sea lógicamente tomamos un parámetro del año 2020 bueno estamos saliendo estamos saltando de un pozo saltando para arriba ¿cuánto hay de crecimiento real con respecto a otros años digamos o es rebote simplemente? No yo creo que en términos generales estamos en un rebote la gente está recuperando buena parte de lo que perdió está tratando de cancelar deudas porque el nivel de endeudamiento tanto en las familias como a nivel de comercio fue muy alto y en su gran mayoría Arturo como vos muy bien decís lo que tenemos es un rebote te diría crecimiento podemos decir que quizás hay un solo sector que puede tener algún tipo de crecimiento real porque es el único sector de la economía que está canalizando algo del ahorro que tienen algunos pocos en Argentina que es el tema de la construcción tenemos un rebote en el tema automotriz porque digamos obviamente fue uno de los sectores más golpeados el año pasado tenemos a ver 120.000 puestos de trabajo en este mes comparado al año pasado pero hemos llegado a tener caída de 260.000 puestos de trabajo en su gran mayoría lo que tenemos es un rebote de la actividad pero algún sector yo creo que silenciosamente tiene algo de crecimiento no están dadas las condiciones en Argentina para un crecimiento estructural y para que haya inversiones reales importantes sino que te diría todo lo contrario lo que está pasando a nivel de muchos empresarios es que hay una desazón por no tener claro el horizonte y hay muchos que están buscando oportunidades para hacer negocios fuera de Argentina en los países cercanos desde Paraguay Uruguay Olivia o Chile y a otros países de Latinoamérica digamos lo que no estamos haciendo es cerrar los números la realidad es que digamos si el mes de enero tuvo superávit en el saldo de lo que es la actividad pública y fue el único mes que tuvo un saldo positivo Nelson cuando vos decís que no están dadas las condiciones si me lo podés resumir en digamos en algunos ítems ¿cuáles serían las condiciones para invertir en tu opinión? Bueno yo creo que más o menos lo hablamos todos y bastante seguidos el esquema tributario que tiene Argentina es bastante agresivo para aquel que quiere invertir el tema de la brecha cambiaria que tenemos hoy es un a ver el corralito del cual ya no se habla pero la brecha cambiaria digamos me parece bastante ilógico que alguna persona que tenga un volumen de inversión o una posibilidad de invertir en dólares venga a traer a los argentinos y los quiera cambiar en el banco central a 92 94 pesos porque todos sabemos que ese no es el tipo de cambio digamos todo lo que es el vaivén de la política económica que no sabes si el año que viene vas a tener las mismas condiciones no tener la posibilidad de girar divisas al exterior la verdad que cada vez que cerramos la economía yo creo que lo que no se no se termina de entender bueno alguna vez el presidente creo que lo mencionó cuando uno está en una puerta giratoria si trabas para para salir al final estás trabando también para entrar entonces creo que hay mucha tarea por hacer en el sector público para cerrar los números para digamos tener un horizonte de la deuda digamos todo lo que es el tema de la deuda externa con el acuerdo con nuestros acreedores tener el tema cerrado tener un una previsión por parte del Estado y la verdad que hoy no la vemos es cierto que hay muchos problemas en la región y hay muchos problemas en el mundo tampoco creo que nosotros somos los únicos que tenemos problemas el otro día nosotros Nelson nosotros en esta radio hemos hablado muchas veces del plan gigantesco de la Unión Europea que se llama curiosamente Next Generation es decir próxima generación y que luego se declinó como Recovery Fund como fondos para la recuperación pero en Europa y le va a llegar a Italia hasta el 2025 una cantidad enorme de euros para dedicarlos parte a la infraestructura y parte justamente al subsidio de gasto corriente lo que vos decías de la construcción que es el sector en tu informe que más hoy por lo menos más está traccionando el crecimiento o el rebote de gato muerto que estabas comentando están dando en Italia un montón de subsidios por ejemplo para las reparaciones en las viviendas en los edificios para la eficiencia energética para el cuidado del ambiente subsidios que llegan inclusive en el caso de la eficiencia energética al 110% es decir uno gasta 20.000 euros en transformar la caldera al edificio a energía solar o alguna energía amigable o recuperada y le dan no solamente lo que puso sino el 10% más no, está bien pero lamentablemente a ver no se puede comparar la situación de Estados Unidos o de Europa con la de Latinoamérica efectivamente y menos se puede comparar con la de Argentina Argentina digamos vamos a tener este año a pesar de las proyecciones del gobierno del 39% vamos a llegar a prácticamente un 60% de inflación y digamos todos sabemos en Argentina que el proceso de emisión digamos tiene una mecha muy corta y termina impactando destruyendo los salarios de los argentinos entonces lamentablemente es muy distinto aunque el mundo tiene problemas por la terrible emisión monetaria que está habiendo a nivel internacional a ver Estados Unidos el mes pasado tuvo 1% de inflación en un mes eso es una realidad y un tercio de todos los dólares que se están gastando en el 2021 fueron emitidos en el 2020 gracias Nelson Pérez Alonso presidente de Claves por favor un abrazo grande agradezco muchísimo tu tiempo y le dejo a Arturo para cerrar el programa listo hemos cumplido con las empresas con nosotros mismos sabemos lo que decimos lo hacemos con total honestidad y es bueno esta que ha dicho ahora Nelson que ha dado un panorama bien certero lo que pasa Argentina tiene un cuerpo productivo y económico desarticulado bueno amigos hasta el próximo programa plan de vacunación COVID-19 empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires ciudad la cámara de comercio italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar asóciese los esperamos aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curáctola